La turma le molesta que tú adores al Señor, al enemigo no le gusta que tú abras tu boca, él sabe que algo va a pasar cuando tú le adoras, cuando tú le adoras, algo sucede, cuando tú le adoras, y te voy a cantar esta alabanza que me gusta mucho, que dice, algo sucede cuando le adoras. Así que vamos, cántala conmigo ahí, en tu casa, en tu trabajo, donde quiera que te encuentres, atrévete a cantarla conmigo, y no te detengas, por nada en la vida, por nada, ¿sabes qué? Cuando Pablo estaba encarcelado, la cárcel tembló, La puerta se abrió, porque un adorador, Pablo y Sila oraban, al Dios vivo cantaban, los presos le oyeron, todos allí se estremecieron, Ahora que tú vas a hacer, así hayan dos o tres, comencemos a adorar, y las cadenas se romperán, se romperán, se romperán, se romperán, se romperán, Algo sucede cuando le adoras, 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 Cuando le adoras, ¿sabes qué sucede? El enfermo sanará, el cautivo libre será, gloria, y la unción descenderá, ¿sabes qué? Y tu vida cambiará, el enfermo sanará, el cautivo libre será, y la unción descenderá, Y tu vida cambiará, cuando le adoras, cuando le adoras, cuando le adoras, Cuando la adoras Algo sucede cuando la adoras Algo sucede cuando la adoras Cuando la adoras ¿Sabes qué? Algo aquí está pasando Algo está sucediendo Porque la iglesia la adora Porque la iglesia la adora Algo aquí está pasando Algo está sucediendo Porque la iglesia la adora Porque la iglesia la adora Y cuando la adoras 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 Kevin, ¿qué pasa cuando tú la adoras? Todo tiene que cambiar la vida, creo ¿Qué pasa cuando tú la adoras? La atmósfera negativa se torna positiva ¿Qué pasa cuando tú la adoras? Kevin, todas las cargas se tienen que ir ¿Qué pasa cuando tú la adoras? El enemigo tiene que retroceder ¿Qué pasa cuando tú la adoras? La enfermedad se va ¿Qué pasa cuando tú la adoras? Todas mis cargas, todos mis problemas se van Entonces tú me estás diciendo Que tengo que adorar Cuando tú la adoras La cárcel se entreversa Algo pasa cuando yo la adoro Cuando tú la adoras Las cargas se caen Y las cadenas se rompen ¿Qué pasa cuando tú la adoras? Cuando tú la adoras Algo sucede Algo sucede ¿Qué pasa cuando tú la adoras? 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 ¿Qué pasa cuando tú la adoras?